Sara García, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Sara es la primera mujer española en recibir entrenamiento en el Centro Europeo de Astronautas. Cuando hablamos contigo, Sara, hace un par de meses en un programa precioso que hicimos en Sevilla, en la Agencia Espacial Española, quedamos en seguir en directo tu entrenamiento, ahora que estás ya en Colonia, en Alemania, empezando a entrenarte. ¿Cómo estás? Muy feliz, la verdad. Esto está siendo como un oasis, es muy intenso. Pero al mismo tiempo estoy aprendiendo tantas cosas tan variadas. Estar en el Centro Europeo de Astronautas, que es como una fantasía para todos los fanáticos y fans del espacio, y estar con mis compañeros de la Reserva está siendo increíble, la verdad. Descríbeme cómo es ese Centro Europeo de Astronautas. Sal del papel astronauta de momento, pondré en papel periodista y descríbeme el centro. Sí, recuerdo la primera vez que llegué a hacer una de las pruebas durante el proceso de selección. Lo primero que te encuentras para acceder al hall son todas las banderas de los Estados Miembros de la Agencia Espacial Europea, un busto de Yuri Gagarin, una figurita, una especie de cuadro con los Space Invaders, y luego ya entras en el hall principal y lo primero que ves de frente es una maqueta enorme de la Estación Espacial Internacional, maquetas de cohetes por todas las partes, trajes de astronauta, es una maravilla. O sea, que estás en Disneyland ahora mismo tú, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo es un día en vuestra formación? ¿Hay un día estándar en vuestra formación? La verdad es que es difícil hacer uno genérico, porque hay tanto contenido y tan diverso que es complicado, porque hay partes teóricas que tenemos en una clase, como si volvieras a la universidad, donde tratas todo tipo de temas, desde conceptos de biología, ingeniería aeroespacial, hasta ley del espacio, por ejemplo, que hemos tenido hoy temas sobre los programas de la Unión Europea, de la Agencia Espacial Europea. Hay muchísima parte de contenido práctico, que también va desde laboratorios de radiación y de biología, hasta, por ejemplo, entrenamiento de la piscina, que es otra de las cosas que tenemos que hacer, entrenamiento tipo escuba, de buceo, para ir haciendo los primeros pasos de cara a futuros entrenamientos de caminatas espaciales. Las famosas EVAs o Extra Vehicular Activities. Háblame de esa piscina. Hay la piscina, sí, la piscina impresiona. Ahí recreáis la falta de gravedad. Esto es así, ¿verdad? Sí, es correcto. Al final, el ambiente, estar dentro del agua, es lo más parecido a encontrarse en condiciones de microgravedad que podemos simular aquí en la Tierra, donde, lamentablemente, no podemos eliminar la gravedad de la ecuación. De tal forma que, para aprender a moverte, a operar, a ser productivo en las tareas que vas a tener que llevar a cabo, esas habilidades se adquieren practicándolas bajo el agua con módulos de la Estación Espacial Internacional. El entrenamiento propio de las caminatas espaciales tiene lugar en Houston. Es, por ejemplo, el entrenamiento que ha estado recibiendo Pablo desde mayo. Y, de hecho, creo que concluía hoy y tenía el examen final, que estoy segura de que lo ha abordado. Pero esa preparación, el hecho de que los astronautas europeos puedan llegar a Houston y no solo hacerlo bien, sino incluso estar entre los mejores de la clase, es precisamente por ese entrenamiento previo que se hace aquí en Colonia, en esa piscina que es el NDF, el Neutral Voyency Facility, o las instalaciones de flotabilidad neutra. ¿Cuánto tiempo podéis estar bajo el agua en un entrenamiento salvaje de estos? Depende de las habilidades que tengas que hacer, pero pueden durar hasta 5 o 6 horas fácilmente. ¿Pero qué tipo de habilidades adquirís ahí abajo? En realidad lo que se va a hacer durante una caminata espacial es como si fueras de mantenimiento de sistemas y de aparatos. Al final la Estación Espacial Internacional está ya viejita y hay que, pues desde instalar una antena hasta arreglar algún tipo de placa que pueda estar mal. Entonces va desde esas habilidades operativas con las manos principalmente. Desde apretar tornillos hasta instalar otro tipo de sistemas de aéreos espaciales. Y todo esto, Sara, requiere una fuerza física muy grande. O sea, vosotros tenéis que estar en una forma física estupenda. Sí, hay que estar en muy buena forma física y eso está siendo gran parte también del entrenamiento. Además tenemos la parte teórica de qué habilidades o qué forma física y cómo cuidar la salud física de los astronautas desde un nivel más de fisiología y anatomía y luego toda la parte práctica en el gimnasio que tenemos sesiones prácticamente todos los días. Y cuando no son en grupo son individuales. Pero sí hay que estar bastante en forma a nivel cardiovascular, a nivel de fuerza, a nivel de equilibrio, de coordinación. Vosotros simuláis la ingravidez. ¿Qué consecuencias, os han explicado qué consecuencias, qué efectos secundarios tiene para el cuerpo de un astronauta el estar sometido durante tanto tiempo a la ingravidez? Eso entiendo que no es inocuo. No, en absoluto. Las consecuencias fisiológicas para un ser humano de una misión de larga duración de unos seis meses van desde una pérdida masiva de masa ósea principalmente, de densidad ósea, pero también de masa muscular. El sistema cardiorrespiratorio también se ve afectado. El sistema inmunológico, el sistema cognitivo también por estar tanto tiempo en aislamiento. Hay problemas de cataratas, hay problemas de alteración de los ritmos circadianos con el tema del sueño. Existe una gran cantidad de factores fisiológicos que se ven alterados. Es verdad que luego se revierten muy fácilmente cuando volvemos a la Tierra. Pero durante esos seis meses hay que cuidar muchísimo la salud para contrarrestar estos daños. Y eso se contrarresta mediante el deporte. Todos los astronautas tienen que hacer dos horas mínimo de deporte todos los días en la Estación Espacial Internacional para contrarrestar un poco sobre todo la pérdida de densidad ósea. Está regulado. Cuando dices que tienen que hacer dos horas mínimo es porque hay alguien vigilando que se haga establecido. Sí. La rutina de un astronauta durante una misión es para volverse loco realmente. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, todo cada minuto de tu día está perfectamente planeado. Desde experimentos científicos hasta reuniones con control de misión o con el equipo médico. Y dentro de ese planteamiento diario se incluyen las dos horas de ejercicio. Tienes que además reportar a las personas, a los médicos y a los profesionales de ciencias del deporte que te están haciendo el seguimiento de exactamente qué ejercicios has hecho, durante cuánto tiempo se monitoriza todo al detalle. Creo que allí donde estás, en Colonia, en el Centro Europeo de Astronautas, hay una réplica de la superficie lunar para entrenar. Para entrenar, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre pisar superficie lunar y pisar asfalto de la Gran Vía? El material que constituye la superficie lunar, que se llama regolito, esa mezcla de polvo lunar es completamente diferente. De hecho, aquí la han recreado bastante bien. Todavía no he ido a ver la luna Facilite, espero ir muy pronto. Aquí lo llaman, de hecho, simulito, porque es el equivalente al regolito que han conseguido reproducir aquí. Y luego por el tema de la gravedad, que es muchísimo menor, claro, no te mueves igual cuando estás sometido a la fuerza de la gravedad que cuando estás sometido a un sexto de ella. ¿Cómo es el Cosmo Gym, que es donde entrenáis allí, en el centro? No deja de ser, al final, como un gimnasio muy bien equipado. Sí que tiene algunos dispositivos que no encontrarías en un gimnasio, como una cinta de correr en la que se puede simular la gravedad, pero al margen de eso tiene todo el aparataje que puedes necesitar para entrenar absolutamente todas las condiciones de un ser humano, que va desde fuerza, tienes todo tipo de mancuernas, pesas rusas, barra fija, barra de seguridad, barra libre, tienes también para hacer boxeo, para trepar por escaleras, trepar por la cuerda, tienes para hacer entrenamiento en suspensión tipo TRX, es todo lo que se te ocurra de actividades físicas que pueden llevar a cabo en el Cosmo Gym. Es un gimnasio pro. Sí, sí, sí. Digamos, ¿qué música os ponen? Yo estoy encantada. Pues puedes poner lo que tú quieras. Te diré como anécdota que hay televisiones por todas partes, delante especialmente de las máquinas de correr, y están sintonizadas 24 horas, 7 días a la semana, la Estación Espacial Internacional. Es como el gran hermano de los astronautas. Entonces, de hecho, cuando me ponga a correr en la cinta, suelo poner la Estación Espacial Internacional en directo y voy viendo a ver qué hacen los astronautas. O sea, es el canal 24 horas. No sé si sabrán que les estoy observando continuamente. ¿Y te imaginas allí? Sí, ahora, al verlo tanto todos los días, ver imágenes de astronautas trabajando y haciendo misiones, y estar aquí en el Centro Europeo de Astronautas, rodeada de tantos astronautas y profesionales que se dedican a esto, empiezas a ver esta especie de fantasía que parece tan inalcanzable como un poquito más real. Al menos ahora ya estamos en la partida y puede surgir en cualquier momento una misión y cada vez empiezo a ver que eso es más posible. Y voy adquiriendo además el conocimiento y las habilidades que me hacen sentirme que puedo llevarlo a cabo, que puedo estar preparada y ejecutarla con éxito, que al final es lo más importante. ¿Y la mente cómo la preparáis? La mente se prepara desde muchos ámbitos. De entrada tenemos otro de los grandes bloques de entrenamiento, se llama HBP, Human Behavioral and Performance, que está basado principalmente en factores humanos. Cómo tomar decisiones en momentos críticos, cómo trabajar en equipo, cómo aprender a ser un líder, pero también un follower del posible líder que tenga que tomar las riendas en ese momento, cómo solucionar conflictos, todo eso se entrena, se entrena en distintas simulaciones, ya sean desde dentro de la propia clase, como por ejemplo en un programa que tiene la Agencia Espacial Europea que se llama CAPES, que consiste, CAPES porque se hace en una cueva, aunque en realidad el acrónimo tiene que ver con comportamiento humano, y consiste en estar siete días en completa oscuridad, con una humedad prácticamente del 100%, ejecutando tareas donde la seguridad es muy importante, es muy crítica, donde no hay casi intimidad ni condiciones higiénicas, y consiste que como equipo monitorizar zonas de la cueva que no se conocían, hacer experimentos científicos y llevarlo a cabo con éxito, poniendo en valor este tipo de habilidades o soft skills que conocemos ahora mucho en las empresas, como eso, como las dinámicas de equipo, se pueden entrenar de muchas formas. Y luego, por supuesto, también hay apoyo psicológico que te ayudan también a prepararte en caso de cómo voy a estar en aislamiento, lejos de mi familia, o ante una situación dramática, todo eso se puede preparar. Claro, es que vosotros tenéis que estar preparados y mentalizados para vivir situaciones de riesgo, incluso de muerte propia o de un compañero, eso cómo se prepara, parece complicadísimo. Es complicadísimo, al final todos somos seres humanos, pero digamos que te entrenan para que aprendas a estar cómodo dentro de las situaciones que son naturalmente incómodas. Y también aprender a diferenciar muy bien entre lo que es una contingencia y una emergencia. Porque una contingencia que puede parecer una situación de vida o muerte, y muchas veces lo es, pero existe un procedimiento, un procedimiento que tú puedes ejecutar para que el resultado final sea exitoso, aunque parezca una situación muy, muy dramática. Pero si tú en ese momento eres consciente de que si sigues los procedimientos, aunque tengas miedo, aunque tengas ansiedad, aunque estés nervioso, mantienes la calma y sigues lo que te han enseñado, aprendes a estar eso, cómodo, en esa situación de riesgo, se puede solucionar. Y esa es la diferencia, no perder los nervios y buscar siempre solucionar el posible problema, al menos acercarte lo más posible a la solución. O sea, han explicado casos de astronautas que casi no lo cuentan. Sí, y hemos hablado personalmente con alguno de ellos. Por ejemplo, Luca Parmitano, el astronauta de la Agencia Espacial Europea e Italiano, que ahora mismo está en Houston, durante un EVA, una de estas caminatas espaciales, tuvo una... En ese caso sí que fue una emergencia, porque se le empezó a inundar el casco de agua. Y casi no lo cuenta, efectivamente. Pero a partir de todas las lecciones que aprendió la NASA, la ESA, sobre ese tipo de problemas, ahora esa situación ha pasado a ser una contingencia. Es decir, se han modificado los trajes, los cascos, y los procedimientos a seguir para que en caso de que un astronauta vuelva a verse en una situación similar, sepa cómo actuar. Quiere decir que Luca Parmitano actuó de manera impecable y el resto de equipo, y al final se pudo solucionar el problema. Pero sí, te pueden ocurrir cosas así. Cuando el astronauta está ahí arriba, recibe ayuda psicológica permanente. Si la necesita, la puedes solicitar, igual que tú tienes entrevistas prácticamente diarias con el médico que te está haciendo el seguimiento. Hay entrevistas o reuniones periódicas con apoyo, con personal psicológico, gente que simplemente se encarga de darte apoyo a ti y a tu familia, que es una parte muy importante. Al final tú no estás solo en todo esto. Hay personas que también se preocupan por ti. Entonces, no sé si son diarias, son periódicas, o son un poco cuando tú lo necesites. Pero desde luego que ese apoyo psicológico está ahí también durante una misión. Claro, lo de la familia no lo había pensado. Es que aquí hay una familia involucrada, ¿no? Que igual en un primer momento cuando te seleccionaron, dijeron, mira qué bien, tal, tal. Y ahora están diciendo, guau, que hay posibilidad real de que Sara se vaya. Y es que es sentido que para la familia también tiene que ser delicado. Sí, la verdad es que yo creo que cuando veas a un ser querido en lo alto de un cohete con tantas toneladas de combustible a punto de explotar debajo de esa persona, tranquilo, tranquilo, no vas a estar. Probablemente los escenarios más catastróficos te pasen por la mente, pero bueno, también se puede preparar a las familias. De entrada siempre hay un astronauta de la agencia acompañando en todo momento y contándoles un poco cómo está siendo el proceso, para tranquilizarles, para decirles que todo va bien. Se cuida muchísimo de las familias. Y sé de algunos astronautas que lo que han hecho es llevar a sus madres, padres a ver lanzamientos, para que más o menos se vayan preparando de que esto es lo que te espera, porque impresiona mucho ver un lanzamiento de un cohete, especialmente sabiendo que hay una persona encima. Entonces también es una forma de ir familiarizándose con lo épico que es un lanzamiento. ¿Cómo es, por lo que sabes hasta ahora, tú nunca has vivido uno en primera persona montada ahí, pero cómo se vive desde dentro un lanzamiento, ese momento, cómo es? Por lo que he podido preguntar a astronautas veteranos que ya han ido al espacio, bueno, es un momento de bastante excitación, pero positiva. Es esa ansiedad, ese puntito de ansiedad en el que, digamos, todos tus sistemas están alerta y tienes tanta emoción por lo que se viene a continuación, porque vas a ir al espacio, porque vas a representar a tu agencia, a tu país, a tu planeta y vas a desarrollar misiones que eso compensa casi cualquier nervio. Pero al mismo tiempo, claro, te vas a someter a sensaciones muy, muy fuertes, especialmente durante el lanzamiento, la cantidad de fuerza de la gravedad que puedes llegar a experimentar en tu pecho es bastante grande. Eso se entrena, por ejemplo, con la centrifugadora, que hay una aquí en Alemania, en Colonia, para que tú sepas más o menos la secuencia que vas a experimentar durante las distintas fases del lanzamiento. Cuando se lanza, cuando se van desensamblando las distintas fases del cohete, hasta cuando por fin llegas al espacio y experimentas esa sensación de ingravidez. ¿Cómo es el entrenamiento en la centrifugadora? El entrenamiento yo eso todavía no lo he vivido, pero es una forma de eso, de simular desde el lanzamiento hasta la reentrada, porque cuando la nave espacial, una vez completada la misión, tiene que atravesar de nuevo la atmósfera para amerizar o aterrizar en el planeta Tierra. Si la órbita de entrada es controlada, en principio es algo intenso, no dejamos de pensar que esta es una cápsula que se pone completamente incandescente mientras tú estás dentro, pero puede que vaya en una órbita inadecuada y puedes llegar a experimentar hasta nueve veces la fuerza de la gravedad. Se entrena en una centrifugadora precisamente para que tú seas capaz de mantenerte consciente y operativo en una situación tan crítica como en la que tienes que estar alerta y es fácil desmayarse. Algunos pilotos de pruebas y de aviones también se tienen que someter de manera periódica a la gravedad, especialmente los que vuelan a altas alturas. ¿Y si te desmayas en ese caso, qué pasa? Afortunadamente ya no va solo la tripulación, hay más compañeros y casi todas las operaciones de reentrada son ya automáticas. No es como en los años 60 que los astronautas, especialmente los astronautas de la NASA, tenían que pilotar las naves espaciales. Ahora mismo está todo automatizado y se controla desde control de misión. Idealmente no te desmayes por lo que pueda pasar y sobre todo por el impacto. También no vas a estar igual si estás siendo consciente, lógicamente, que si te has desmayado y cómo vas a contrarrestar las fuerzas y luego operar para salir de la propia cápsula y que te rescaten, que tú puedas sobrevivir. Porque imagínate que amerizas en el mar o en medio de un desierto, al final tienes que estar operativo. ¿Cómo son los primeros auxilios en el espacio? Los primeros auxilios depende de lo que haya que auxiliar, depende de la anomalía. Eso es un tema. Nos enseñan desde la reanimación cardiopulmonar, que afortunadamente, por lo que tengo entendido, nunca se ha tenido que llevar a cabo en el espacio, pero te enseñan cómo practicarla porque es completamente diferente a cómo lo harías en el planeta Tierra. Si intentases reproducir lo que aquí haríamos, si alguien necesita un RCP, al dar el primer impulso al pecho, tú saldrías por la fuerza de reacción disparada en la otra dirección y no podrías seguir. Entonces existen varias alternativas. La más común es que el astronauta que va a hacer la reanimación cardiopulmonar se ponga haciendo el pino, por decirlo de alguna forma, y apoyándose. No hay arriba y abajo ni techo ni suelo, pero si nos imaginamos una foto fija en lo que sería el techo, el astronauta que va a hacer la reanimación apoyaría los pies ahí y empujaría. Entonces se impulsa en el techo para dar el impulso contrario al pecho de la persona que necesita la reanimación y así sucesivamente. Otra opción es abrazar, una especie de abrazo de oso al astronauta y permanecer flotando, agarrado a la persona que necesita la reanimación y en ese caso ya puedes ir haciendo las presiones en el pecho. Ese es un ejemplo. Pero también hay que, por ejemplo, aprender a autosondarse, tanto hombres como mujeres. Por si hay alguna anomalía, no se puede orinar, tienes que aprender a hacerte una sonda, a sacar muestras, a poner vías sanguíneas, por si hay que administrar medicación, incluso sacar alguna muela en caso de que sea necesario. Dios mío. Dios. Estaba pensando con esto de la RCP, que no es igual, los desfibriladores tampoco existirán como tal. No, no se aplica. ¿Y cómo os alimentáis? Casi toda la comida es deshidratada, se rehidrata con agua caliente, viene como en bolsitas y es lo más sencillo. No puede haber nada que, digamos, genere partículas, porque todas las partículas al final van a quedar en suspensión y van a estar flotando y pueden desde obstruir sistemas de la Estación Espacial Internacional hasta llegar a otro astronauta que esté trabajando y no sería nada agradable. Entonces, todo lo que genere mucha agua, que sea demasiado fresco, que pueda ser perecedero, no es una prioridad. Es verdad que ahora la frecuencia de los vehículos que aportan suministros es mayor, de tal forma que se puede tener productos frescos, y entiéndeme frescos, aquí estoy haciendo el símbolo de comillas, con mayor frecuencia. Pero generalmente es casi todo comida heliofilizada, es decir, que se le ha retirado el agua y ocupa muy poquito volumen y no se estropea y luego se rehidrata. Pero al final los sabores se intentan reproducir, son muy parecidos a los que tendríamos en tierra. Como anécdota o como curiosidad, os diré que es muy frecuente que haya muchas especies tipo tabasco y cosas muy picantes, porque en el espacio la sensación del gusto se ve completamente atenuada. Generalmente por lo que se conoce como el fluid shift, el cambio de los fluidos. Al no haber gravedad, los fluidos del cuerpo humano no están exactamente donde deberían estar y suele haber bastante atasco de los senos de la nariz y las partículas que sienten el sabor y los olores están un poco atascadas con agua y no sientes, la comida no sabe igual. Entonces hay que darle potencia con especias. Claro, y si lloras, las lágrimas no caen hacia abajo. Sí, quedarían flotándose. Oye, un poco escatológico, pero para ir a mear. El tema del lavabo de la Estación Espacial Internacional es una maravillosa obra de la ingeniería. Básicamente tiene dos dispositivos diferentes para aguas menores o aguas mayores. La orina se recicla en su totalidad porque es el agua que beben los astronautas. Entonces, es como una aspiradora de las que tendríamos por casa realmente. Hay una especie de boquilla adaptada para hombres o para mujeres. Se orina a través de esa boquilla y la orina pasa a un sistema de reciclaje para convertirla en agua bebible. Y os la bebéis. Y en el caso de las heces que no se pueden reutilizar van a otro compartimento. También hay una especie de aspirador que tiene un sistema de succión para que todas las heces caigan en una bolsa que queda sellada herméticamente. Qué fuerte. Es que es otro mundo completamente distinto. Sí. Qué barbaridad. Al lado, también como curiosidad, al lado del retrete espacial hay unos sistemas de anclaje de los pies para que, digamos, puedas estar más cómodo. Porque si no, claro, estás flotando. Y puedas hacer fuerza tranquilamente mientras estás anclado. Exactamente. Oye, Sara, ¿y os preparan para el regreso? Entiendo que tiene que ser un momento complejo por un lado porque vuelves a tu vida pero al mismo tiempo vuelves a una vida en la que sabes que lo más excitante de tu vida ya ha pasado. ¿Os preparan emocionalmente para ese momento? Sí, es algo que se contempla. Generalmente las misiones de larga duración, con larga duración me refiero a seis meses que se puede llegar a extender más tiempo, hay varios picos. El primer tercio de la misión por decirlo de alguna forma el ánimo del astronauta está muy arriba porque al final tienes tanto que hacer todo es nuevo estás emocionado con la misión pero claro luego llega un momento en que los ánimos decaen porque al final no deja de convertirse en una rutina en realidad. Es algo maravilloso y es una oportunidad que muy poca gente tiene pero los seres humanos normalizamos las situaciones con muchísima rapidez y al final es trabajar un día y otro un poco lo mismo entonces cuando ya empiezas a echar de menos a tu familia o no sé salir con tus amigos a tomarte algo en un bar puedes tener ese pico de caída que suele ser hacia mitad de la misión y luego la tercera parte de la misión vuelves a estar bastante arriba porque digamos que estás completando los objetivos de la misión tienes la expectativa de volver a ver a tu familia o sea no es algo en realidad negativo has cumplido un periodo y también tener una misión significa que no vayas a tener una segunda o una tercera misión a la Estación Espacial Internacional entonces es una mezcla de sentimientos yo creo por lo que cuentan los astronautas por un lado es si me da pena porque estoy en el entorno un entorno muy privilegiado pero al mismo tiempo echas de menos otras cosas de la Tierra entonces yo creo que unas y otras compensan ¿Cómo y cuánto se duerme en el espacio? Idealmente siete o ocho horas para que estés bien y operativo lo único que claro no tienes horas de luz y oscuridad que al final es lo que dicta un poco lo que se conoce como los ritmos circadianos al final recibir X horas de sol genera melatonina que hace que nosotros vayamos que nos vayan entrando las ganas de dormir en la Estación Espacial Internacional tienes 16 amaneceres y atardeceres de modo que no puedes ajustar tu reloj biológico al amanecer porque te volverías loco entonces tienes que adaptarte a eso es verdad que puedes llegar si es necesario puedes utilizar medicación si no fuese capaz de conciliar el sueño de manera automática automata pero los astronautos suelen adaptarse bastante rápido a dormir en microgravedad y hay muchos que lo disfrutan tienes varias opciones atarte o quedarte flotando en el pequeño cuarto para los que tienen cuartos de tripulación pero claro corres el riesgo de chocarte con un ordenador portátil o metes para saber con qué o sea que la imagen esta que tenemos de las cápsulas y eso no es mentira ¿no? no, no hay cápsulas de hecho ahora la Estación Espacial Internacional sí que tiene en el segmento estadounidense creo que hay cuatro si no me equivoco cuatro pequeños cuartos pero esto es como un armario escobero ese es el tamaño más o menos que puede tener es una cosa muy 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 pequeña y en el segmento ruso hay otros tres equivalentes entonces ahí te cierras con una tela y es tu espacio tu intimidad donde puedes dormir pero no es una cápsula es un sistema de telas y ahora que estas misiones de larga duración se complementan con misiones de corta duración de unas dos semanas estos tripulantes extra estos cuatro tripulantes que vienen en las misiones de corta duración tienen que dormir en cualquier parte a lo mejor con una cinta de velcro se pegan a lo que sería el techo de un laboratorio y ahí pasan la noche en mi caso si yo si me asignan una misión que casi seguro será una misión de corta duración yo no voy a tener probablemente un cuarto asignado y me tocará pegarme alguna pared de algún laboratorio y dormir allí ¿cuándo vas a saber si te asignan una misión? ¿cómo va a ser? ¿cuál es ese proceso? el proceso es bastante complejo porque se tienen que coordinar una cantidad de actores inmensa varias agencias espaciales porque aunque yo vaya en una misión privada es decir una misión patrocinada por una delegación nacional en este caso sería el gobierno de España se coordinan se gestionan a través de las agencias espaciales entonces tendría primero la NASA es la que tiene que abrir la oportunidad para que distintas empresas o organismos o agencias vayan en misiones de corta duración a la estación espacial internacional eso todavía no ha ocurrido para que nos hagamos una idea no hay nuevas asignaciones después los gobiernos o los interesados tienen que manifestar y subvencionar un poco esa misión pero para que haya una misión tiene que haber unos objetivos tiene que haber una serie de experimentos científicos que estén preparados para ser volados en microgravedad y todo eso al mismo tiempo sobre todo en mi caso por ser astronauta de reserva de la agencia espacial europea lo gestionaría la propia ESA en coordinación con el gobierno de España en coordinación con la NASA y en coordinación con el proveedor que cierre todo esto que podría ser Axion podría ser BAST o podría ser cualquiera de los que la NASA decida que están preparados para este tipo de misiones ¿de cuántos millones de euros estamos hablando? si por ejemplo el gobierno de España decidiera poner pasta para efectivamente hacer esos experimentos que fueras tú ¿de cuántos millones estaríamos hablando? el precio de lo que es la totalidad de la misión lo determinan los propios proveedores pero de ese precio el 90% es para pagar el lanzamiento y eso vale lo mismo para una misión privada que para una misión de la NASA que para una misión de la ESA van a través de SpaceX todos los lanzamientos a día de hoy con el Falcon 9 y la NASA la ESA el gobierno de España el gobierno de Suecia el que sea va a tener que pagar esa cantidad y es el mayor coste no sé cuánto cuesta el lanzamiento de la SpaceX y andará por los 40 millones o así pero ese es un precio cerrado absolutamente para todo aquel que quiera ir al espacio sea un turista o sea un astronauta de la NASA tú estás contenta en ningún momento entiéndeme en ningún momento has dicho ostras en la que me he metido quiero decir tú eres una científica una investigadora oncológica muy prestigiosa en el CENIO y tenías tu vida montada y ahora de repente esto y no has dicho en ningún momento guau además no puedo dar marcha atrás ahora porque imagínate ya a ver es verdad que ahora mismo como no he dejado mi trabajo de investigadora es mucha cantidad de cosas nuevas es como mantener muchos trabajos en paralelo y a veces noto como que no me dan las horas del día para todo pero al mismo tiempo una persona como yo que lo que le gusta es vivir experiencias es aprender cosas nuevas es conocer a gente nueva es marcarse límites y superarlos esto es una fantasía estoy viviendo una vida de ensueño que jamás me imaginé que tendría la oportunidad de vivir entonces si a veces me puedo ver desbordada por la cantidad de trabajo sí pero intento darle la vuelta y pensar que soy una privilegiada por poder estar experimentando esto ¿cuándo termina esta formación Sara? de momento nos lo han dividido en tres bloques de dos meses entonces este primer bloque termina el 13 de diciembre pero la última semana ya no voy a estar en Colonia voy a estar en Pirineos en una localización que todavía no sé y que no se va a filtrar ¿en serio? haciendo entrenamiento de supervivencia sí aprender a sobrevivir en condiciones de frío extremo como hacer refugios hogueras como lidiar con la hipotermia ese va a ser el broche la guinda desde el primer paso del entrenamiento y justo después de navidades para tener mucho que contar en casa sí lo primero que voy a hacer es comerme un cocido y ponerme una mantita Sara hicimos una entrevista cuando te eligieron hicimos una entrevista cuando estabas a punto de ir a la formación hemos hecho una entrevista ahora que estás en la formación nos queda ya un par más y la de arriba sí esa es la que más ganas tengo espero hacer una conexión en directo estando en la Estación Espacial Internacional y decir por fin ya está ahora ya a ver si va bien Sara García muchísimas gracias y mucha suerte como siempre muchas gracias Aymar un placer